Ya salió, ya salió lo que dijo Jerome Powell y prácticamente, me voy a decir la verdad, es que a mí me contacta Jerome Powell por WhatsApp, me dice, hey Jerome, escríbeme un discursazo, no, dígame, dígame que tengo que decir ahorita porque todo el mundo está esperando que diga algo inteligente. Prácticamente todo lo que yo le escribo es lo que le digo a ustedes que va a decir y literalmente lo que les dije ayer que iba a decir, que es lo que sucedió, que dijo exactamente lo mismo, así es, la tiene a casi 100% yo creo de las cosas que dijo a Jerome Powell, no dijo exactamente nada, la verdad es que está bastante aburrido, no hay tanta emoción ahí, nada más que si está intentando manipular malditos hombres opresores que están intentando manipularnos, Jerome Powell no está intentando manipular, aquí lo voy a decir cuál es el truco que está haciendo, para que ustedes estén bien finitos, bien al filo, bien al ras y no se dejen llevar por las palabras dulces de ese gran hombre macho alfa, aquí no, no, no la creemos, pero aquí vamos a hablar de eso, vamos a estar hablando del día de hoy también acerca de, a ver que les traigo, les traigo bastantes cosas, vamos a hablar del Producto Bruto de Estados Unidos, porque vamos precisamente gracias a lo que va a decir, lo que dijo Jerome Powell, gracias a esta nueva amenaza con la cual nos intenta manipular, vamos a leer realmente si tiene con qué, a ver si de qué tamaño tiene la pistola, vamos a ver de cuántas balas le caben realmente, vamos a estar hablando también de otro país que acaba de entrarle al mame de la desdolarización, y vamos a retomar la idea de la desdolarización, porque muchos no se la creen, no me creen a mí, le creen a un maldito viejo ruzarín que no sabe nada, bueno de economía, de lo demás no sé, no lo escucho, pero de economía no, aquí vengo con su varón, para que aquí salgan bien apapachados y salgan bien, con casi casi con una maestría, pero nada más le falta el título, pero bueno, el día de hoy por cierto, voy a tener, antes de que me vayan, voy a tener la charla con Serimán, vamos a hablar de Javier Milei, y qué quemadota me di el día de ayer, porque yo vi la entrevista, es que la verdad está bien interesante sus puntos de vista, no le crean a los que dicen, es que él es un hombre de derecha, no, no es un hombre de derecha, no es un Ricardo Anaya, no es un agente que odia a los migrantes, de hecho está a favor de la migración, por lo que había leído, no es de ultradecha, son tonterías, él es economista austriaco, si te gusta Bitcoin eres economista austriaco, porque Bitcoin está formado bajo la economía austriaca, entonces es interesante que alguien tiene los principios, en teoría, no voy a quemar, no voy a meter las manos al fuego por él, pero es interesante escucharlo, y lo que les he venido diciendo yo siempre es, escuchen, escuchen, hay que tener atención, hay que cerrarlos, eso, no es una Sochito, no es una Sochito Galvez, es un personaje distinto, vamos a hablar un poquito de ese tema, si quieren, o lo vamos a hablar de lleno, porque se va a poner un buen debate, ya que ya se le habían quemado en Twitter, o lo que antes era Twitter, el día de ayer me llovió con todo, que ya te hiciste, ya te hiciste de derecha, maldito, no, para nada, yo soy izquierda, izquierda real, izquierda libertaria, es la verdadera izquierda, yo de esa le tiro, así que sin nada, vamos a comenzar, porque ya me alargué en el video, arrancamos el día. Pues arrancamos, vamos a ver cómo está el día de hoy los mercados, porque están todos en rojo y están reaccionando ante lo que se dijo el día de ayer, vamos a ver, y es que están, se están comprando la historia, se están comprando todos y cada uno de estos la historia, están tan adictos al dinero basura, que se la creen, que ya ni siquiera lo cuestionan. CP500 cae menos 1.06, perdón, Dow Jones menos 1.55, Nasdaq menos 1.21, el Russell 2000 cae menos 1.16, el petróleo sube 0.89, está aguantando vara, no se cayó abajo de los 90, el oro cae menos 1.4, la plata cae menos 0.9, ¿qué está pasando ahorita? El dólar se está fortaleciendo, el euro sube, o perdón, se cae menos 0.01, ya vimos que el patrón se está fortaleciendo el dólar, lo que sí se, uf, 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 se está elevando y bastante, son los bonos de gobierno de 10 años, hay que tenerse un buen de cuidado a estos, porque esos pueden también empezar a tronar, precisamente en el tema de la desdolarización, estos van a ser los que van a hacer tronar a otros países, y el tema del por qué otros países ya empiezan a dejar de usar el dólar, no es porque lo van a empezar a quemar para encender un puro, como dijeron algunos, no, no lo van a quemar, el contrario, es que no tienen, no tienen, y cuando tienen los bonos así de altos, esto va a atraer los dólares, esto va a atraer dólares, esto va a hacer que los dólares regresen a Estados Unidos de manera ordenada, aquí, ojo, muchos, y yo también lo creí en un momento, dije, bueno, es que si Estados Unidos se empiece a imprimir demasiados dólares, estos dólares se van a expandir por todo el mundo, y todo el mundo vamos a necesitar dólares, y vamos a decir, oye, ¿dónde están los dólares que yo necesito porque necesito pagar la deuda, necesito poder hacer comercio? Y de repente, no hay, porque Estados Unidos las está regresando, pero de manera sistemática, ordenada, al tesoro de Estados Unidos, quien ya no lo va a estar sacando, entonces, esto es precisamente la razón, y obviamente la va a afectar a los bancos, por eso están cayendo el día de hoy los bancos, vamos a hablar de lleno cuando hablemos de eso, pero yo creo, y lo sigo diciendo, que esta es una reacción, una reacción a qué, a los BRICS, a una nueva hegemonía, al momento de dejar sin dólares el mundo, empieza a haber temblores, porque no saben qué hacer, se empieza a desesperar los países, bueno, vamos a hablar de eso, vamos a hablar de la libre esterilina, también se cae, no, no vamos a hablar de eso, pero nada, vamos a continuar, libre esterilina se cae, el yen japonés, está subiéndose ligeramente frente al dólar, .46%, el bitcoin, qué hermoso se siente, haberse esperado, haber sido pacientes, haber estado en paz con uno mismo, haber abierto los puntos del chakra, y decir, no, me voy a paniquear, sí me panique, la verdad sí, me paniquei bastante, dije, no, ya se está disparando bitcoin, no, estoy esperando, el otro día me pusieron, este, Aaron, te estás esperando, eh, después de que el bitcoin va a tener una subida del 5.000%, ¿por qué no lo quieres comprar caro? Y yo, la neta, y luego me pusieron el de payaso y yo, la neta sí me lo gano, sí, sí, la verdad sí, sí, no voy a decir que no, ni más ni me ofendo, yo digo X2, pero bueno, si lo logro conseguir a 20.000, uff, 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 qué sexy, ok, peso mexicano, el día de ayer yo les dije, este era un triángulo de la verdad, parecía que iba a seguir con el triángulo de la verdad, no alcanzó a tocar el final del triángulo de la verdad, ese es el problema con los triángulos de la verdad, y en cuanto sale una noticia que es ajena al trading, se rompen, se rompen a veces a un lado contrario, ese es el problema con los triángulos de la verdad, el triángulo de la verdad te decía que se iba a seguir cayendo, se venía cayendo, todo iba perfecto hasta que ya no, y se dispara a la alza, porque se disparó, por lo que dijo Jerome Powell, no me quiero adelantar, pero prácticamente estaba diciendo que va a mantener las tasas de interés altas, y por alguna extraña razón, la gente se sorprendió cuando dijo, también voy a subir una vez más las tasas de interés, y yo dije, no sé si ya lo había dicho, de abril creo, pero bueno, la gente que no ve BitPenning, no se entera, que ya desde aquí nosotros estábamos cantando, que venía una nueva, y dije en noviembre, y va a salir en noviembre, estoy segurísimo, ya después de eso ya no, ya no va a haber más, pero vamos a hablar, porque ya actualizaron, fíjense nada más, actualizaron su diagrama de puntos, y eso va a ser interesante, porque ya están cortando reducciones para el siguiente año, o al menos eso quieren que creas, porque aquí vamos a hablar de ese tema, lo vamos a desnudar, y no se emocionen, yo sé que también ustedes quieren verlo, pero tranquilos papuchos, vamos a ver, la noticia más importante en México, la verdad, no había tantas importantes el día de hoy, había una de Secretaría de Hacienda, había de, bueno acá las tengo anotadas, había varias, pero la que se me hizo más interesante, a Pemex, ya voy a empezarle a comprar más a Dior Park, que eso sí está medio interesante, pero lo más interesante para mí, es las compañías mexicanas, y una de las cosas que siempre veo, que la gente siempre le choca, es Bimbo, porque Bimbo también se pasa el lance, y cada rato sube los precios, pero yo lo que les he dicho, una, no tienes que sabotear a ninguna empresa, si no te gustan los precios de algo, no lo consumas, es así de sencillo, oye ya no me oculta, ok, no lo consumas, y eso va a resolver el problema de los precios altos, porque va a obligar a Bimbo, a que si quiere seguir vendiendo, va a tener que conseguir, pues, insumos más baratos, o bajar los precios, bueno, pues Bimbo, es la empresa número uno, a nivel global, de 750 empresas, que Time, la revista Time, hizo una lista, con las 750 empresas, a nivel global, más grandes, o importantes, o de mayor valor en el mundo, Bimbo queda como la número uno, aquí lo triste, es que no estamos en top 100, la verdad, a mí sí me da tristeza eso, digo por un lado, por otro me da gusto, que mínimo si tenemos empresas mexicanas, para poder llevar ahí el sello, el sello mexicano ahí, grupo Bimbo, como les dije, 113, Banorte, fíjate nada más, que, caray, es que es el problema de no, cuando no nos enseñan a que, allá afuera, es un mundo de competencia, se mantiene, a uno a gusto, y el mexicano la verdad, es que es bien cabrón, para buscar soluciones, yo, lo estoy seguro de eso, pero el problema, es que luego, no nos enseñan, cómo funciona el capitalismo, cómo funciona el mundo, y fíjate, la siguiente empresa, te tienes que ir, más de 100 puestos más abajo, tenemos a Banorte, en 242, FEMSA, 285, Liverpool, ya casi llegando a los 300, en 294, América Móvil, la de Telcel, yo no sabía, yo no sabía, que Bimbo, una más grande, que Telcel, yo creo que por la misma, de que siempre, de chicos te han dicho, no, que Carlos Slim, es el hombre más rico, casi casi del universo, y te quedas con esa idea, Cemex, 388, Grupo México, de Germán Larrea, que está haciendo ahorita, un desmadre con los trenes, 463, Electra, con Ricardo, Salinas Plego, 618, Grupo Lala, 661, Grupo Carso, bueno, también es de, de este, Carlos Slim, 667, y Gruma, que no sé que sea, 7234, ya casi al final, hasta la puntita, y obviamente, las meras meras, las más fregonas, las más chingonas, van a ser, Microsoft, Apple, Facebook, Google, todas estas, ok, vamos a ver el DXY, que está haciendo el DXY, pues, yo les dije, va a subir hasta los 106, y siguen caminándose, hasta los 106, 106 puntos, lo va a intentar, como mínimo, ahorita, está teniendo una vela en rojo, está medio vendiendo, pero va a seguir subiendo, esa es mi percepción, mi, mi, pronóstico, es que vaya a subir, y esto va a empezar a causar, mucho dolor en el mundo, porque eso significa, que va a haber falta, de dólares, la inflación, en el resto del mundo, se va a empezar, a aumentar, mientras que en Estados Unidos, se va a achicar, igual que se va para arriba, Estados Unidos, exporta, o más bien, si, se exporta la inflación, mientras, mientras el resto del planeta, va a empezar a tener más inflación, ellos no, vámonos, a continuar, bueno, vamos a empezar a hablar, acerca, de, lo que dijo ayer, la reserva federal, y es que teníamos, que la reserva federal, dijo que se van a mantener, las tasas altas, por más tiempo, el problema es, cuánto tiempo, ahorita, lo veo, pero en teoría, dijeron que hasta el 2026, el debate, gira, en torno a cuánto durará, ese más tiempo, dado que el banco central, señaló otro aumento, en una de sus dos últimas, reuniones de este año, quien te lo dijo, yo, la perspectiva, de un periodo prolongado, de tasas elevadas, ha asustado a algunos inversores, inversores, que ya, que ya eso ejercería, presión sobre las acciones, y los bonos, el rendimiento de bonos, de 10 años, de referencia, subió el jueves, alcanzando en un momento, el nivel más alto, desde el, desde hace 15 años, a ver si lo tengo aquí, de casualidad, creo que no lo abrí, a ver, quiero verlo, comparado con el 2007, recuerda que, yo les dije, aquí está, recuerda que yo les dije, a ver, a ver, qué bonito, qué bonito, a ver, 25 años, ahí está, ah, pues, teo, mames, ya pasamos diciembre, cabrón, diciembre del 2007, recuerda que es cuando inició la gran recesión, porque tiene, que tiene que verla, esta tasa, esto lo que va a empezar a hacer, es empezar a absorber más dinero, es algo que una esponja, si los inversionistas, dicen, ok, ¿dónde dejo mi dinero? ¿lo dejo en Argentina? ¿dónde quién sabe si gane dinero? No, lo saco de ahí, ¿y eso qué causa? Que Argentina, es como si fuera oxígeno, empieza, no, necesito oxígeno, necesito dólares, entonces, empieza a buscar alternativas, sin chingar, yo, no, no, que el real brasileño, que lo que sea, porque no ahí tienen, no tienen que comercializar, y de repente empiezan a tener, sanciones de manera virtual, porque no saben con qué comercializar, si no tienen con qué mover, y eso no solamente pasa en Argentina, parece, empieza a pasar en todo el mundo, si me voy allá, ya tengo un asegurado, de por vida, pap, bueno, 10 años, de por vida, sí, prácticamente 10 años, cerca ya de un 4.3%, está buenísimo, no tienes que hacer absolutamente nada, y ya vas a recibir ese interés, tienes un millón de dólares, pues ya recibes 40 mil, 42 mil al año, con eso te vas a, ahora sí, vivir a Argentina, si quieres, y no hay ningún problema, y vives a toda madre, o te vas a algún otro lado, entonces, la forma más segura, 10 años de tu vida, van a estar asegurados, está chingón, sí, la verdad es que sí, sí suena bastante bien, por eso precisamente, es tan peligroso, porque esto va a hacer, que los dólares, regresen a Estados Unidos, no, pero no van a regresar al comercio, no van a regresar a la economía, no van a llegar a inyectarse la economía, van a llegar al tesoro, de Estados Unidos, y eso es lo importante, porque llegan neutralizados, por eso no va a haber, una hiperinflación, por cuando regresen estos dólares, habría hiperinflación, si es que estos dólares, llegan a la economía, a la mano de las personas, esa es la diferencia, entonces, viendo esto, qué más, qué más, qué más, dice, el presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, le sacó en su conferencia de prensa, que la política dependerá, de los datos económicos, tal, lo dije ayer, las cifras oficiales, publicadas del jueves, demostraron, que las soluciones de empleo, de la semana pasada, caían a su nivel, más bajo desde enero, la última señal, de fortaleza, en el mercado laboral, estadounidense, si es que se volvieron a caer, el banco de Inglaterra, también, esta es otra noticia, el banco de Inglaterra, decidió, no subir las tasas, es que no, no es que no quieran subirlas, es que les está costando, mucho trabajo, porque empieza a quebrar todo, luego, como tienen la presión, del petróleo, no saben qué hacer, pero decidieron, no subirlas, a pesar, perdón, a pesar de que, bueno, más bien fue porque la inflación, cayó ligeramente, de 6.8 a 6.7, tiene la inflación, de excepcionalmente alta, el banco de Suiza, también mantuvo, sus tasas sin cambio, Noruega, dijo que podría, seguir aumentando, Brasil también, las cajadas bajó, y Turquía, las subió, a 30 puntos, la liga turca, según David Páramo, debería estar hasta mera arriba, en la cadena, alimenticia de monedas, del mundo, porque según, hay gente, y digo, a veces me tengo que, tengo que estar, en el grupo de Telegram, educando, si, güey, las tasas de internet, no tienen que ver, si afectan, pero no es la gran cosa, no, no son, y espero que también, aquí la gente lo entienda, lo que sí es interesante, desde mi punto de vista, más que otra cosa, es esto, las acciones de FedEx, subieron, en las operaciones previas, a la conversación, después de una gran ganancia trimestral, recuerda que, si me quieres de a mí, vender la idea, de que la economía de Estados Unidos, va bien, dime cómo van los envíos, si me dices que van creciendo, ok, te voy a decir, Simón, si está creciendo la economía, no necesito ver nada más, no necesito que me enseñen nada más, porque, si no hubiera envíos, en FedEx, no está creciendo, de hecho, me voy a adelantar, ya lo vi, entonces, si creció, ligeramente, en el último trimestre, ahorita vamos a hablar de ese tema, vamos a ver rápidamente, esto, que esto va a ser bien necesario, es el calendario, de los puntos de la Reserva Federal, y es que los actualizaron, y esto es lo que yo quería ver, vamos a ver si puedo acercar, un poquito esto, si puedo, ok, importante, qué es lo que tenemos, esto fue de junio, en junio, dicen que para el 2023, van a subirlo, falta una, fíjense nada más, ya está confirmadísimo, que falta una, subida más, a 5.75, como máximo, 5.6, es donde estaría, la real, entonces, falta una subida extra, es muy posible, que se vaya a dar en noviembre, porque quieren acabar el año en eso, pero el siguiente año, ya se bajaron, ya se empiezan a enterrar más aquí, ya empiezan a hablar, mínimo, para el siguiente año, a mitad del año, empiecen a bajar las tasas, al 5.25, por ahí, no saben exactamente, dónde las quieren tener, pero en promedio, estarían aquí, eso significaría, dos recortes, porque, si te fijas acá, anteriormente en junio, ya esperaban bajarlo, hasta 4.25, eso serían, prácticamente cuatro recortes, y ahorita dicen, no, va a haber solamente, dos recortes, lo que significa, que son tasas más largas, más tiempo, después, de hecho, ya pusieron 2026, wow, me encanta, cuando pronostican, hasta varios años adelante, cuando ni siquiera saben, lo que va a pasar mañana, pero bueno, tenemos que en 2025, aquí se estaría, estancando, muy posiblemente, lo estarían bajando, a 3.5, ya tendríamos, ocho caídas, hasta el 2025, pero seguiría, realmente, alta, en comparación, con, como estaba, hace, tres años, que estaba al 0%, después de esto, para el 2026, planean bajarlo, apenas, al 2026, bajarlo, a 2.5, apenas, en el 2026, nos faltarían, tres años, con tasas de interés altas, y te vas a decir, no, no, no es posible, como, como me pueden estar, haciendo a mí esto, no saben, cuánto he sacrificado, posiblemente, dijiste algo así, el que la entendió, la entendió, te voy a decir, ojo, te voy a decir, que la Reserva Federal, ellos trabajan, no tanto, es más, te voy a decir, que a ellos, no les importa, esta gráfica, a ellos les importa, lo que tú crees, son bien manipuladores, malditos hombres, todos son iguales, igual de manipuladores, Jerome Powell, no es la diferencia, sigue siendo hombre, lo que están haciendo, es hacer algo, llamada, amenaza creíble, esa, se me fue el nombre, que la amenaza creíble, es cuando te dicen, que va a lo que van a hacer, adelantándote, que es lo que van a hacer, para que tú empieces a pensar, que eso es lo que van a hacer, y actúes como que eso es lo que van a hacer, y al final no tienen que ser, porque tú ya actuaste, como que si lo iban a hacer, pero nunca le tuvieron que hacer, ¿entendiste? si ellos te dicen, oye, el ejemplo más burdo, la máquina del oro, la máquina, el día de mañana sale una noticia, se encontró una máquina, que puede convertir, el plomo en oro, sin energía, así es mágica, la fregadera, ¿qué le pasa al precio del oro? se va a desplomar, no tienes que hacer un gramo, no tienes que convertir un gramo, con que lo anuncies, con que lo, lo vientes por todos los medios, se desploma el oro, y no tienes que convertir, un solo gramo de plomo, es más, ni siquiera tienes que tener, leer la maldita, máquina construida, tienes que avisar, que ya sabes cómo, tienes que, hacer que gente, que tenga credibilidad, te lo diga, y tú te la crees, y te la trajan, si dices, cámara, voy a vender mi oro, porque ya va a ser, excepcionalmente común, recuerda que es lo que le da, el valor a las cosas, la, la escasez, y eso, y es exactamente, lo que están haciendo acá, se están diciendo, de ahí vamos a mantener, las tasas 2026, es más, por ponerle 2050, ya vámonos, la frigada, es más, dije que la va a subir, el 10%, hasta el 2050, y se pegó todo el mundo, y ya, eso sería más rápido, más fácil, porque no lo van a hacer, cómo sabes, cómo te atreves, a estar yéndote, en contra, de la bendita palabra, del hombre más, santo y puro, que existe en este planeta, yo me he visto, su nombre, Powell, porque la economía, ya no está contando, mira, si está empezando, vamos a ver, qué es lo que tenemos aquí, porque esto lo dijo, Goldman Sachs, tres razones, así que, los tres errores, por los cuales, se va a caer la economía, primer lugar, la reanudación, de los pagos, de préstamos estudiantiles, ya ves, yo te lo empecé a decir, desde que empecé a anunciar, te dije, eso va a ser, muy peligroso, que restará, al menos, un punto cinco por ciento, y probablemente, mucho más, el crecimiento trimestral, analizado, anualizado, del producto bruto, segundo lugar, el cierre de gobierno federal, parece casi seguro, acuérdate, que ahorita, no solamente, tienen que estar haciendo, aumentar el techo de la deuda, sino también, tienen que hacer, sus paquetes fiscales, lo único bueno de aquí, y que me da gusto, y que bueno, y que chingón, y ojalá se logre, y ojalá se cierre, es que no le van a dar ayudas, a Selensky, porque no hay dinero, porque se ha cerrado el gobierno, así que, excelente, ojalá que se cierre, y se cierre, durante mínimo, uno o dos meses, tres meses, para que llegue el invierno, y ya maldito Selensky, que ahorita anda ya, haciendo su show, en la uno, pero bueno, eso, empezaría a hacer que, el gobierno, no pague sueldos, a trabajadores federales, o no, a todos, y si no gana, a ver, recuerda, repite conmigo, lo que se diera un pago, y no, no, te quiero ver muerto, en la calle, no, antes de eso, el que no gana, no genera inflación, si no, si se cierra el gobierno, no hay inflación, que ching, que ching, pero me dicen, oye, yo creo que las huelgas, son planeadas, yo también lo creo, yo también, por eso te estoy diciendo, que las huelgas, van a durar mucho tiempo, porque les valen un pepino, se echen unas viquis, bien sabrosas, bien fritas, y se la pasan a toda madre, los CEOs, de estas empresas, porque no les importa, porque no son productivos, de hecho, creo que traigo aquí, una noticia de eso, donde muestran la productividad, no están siendo productivos, los gringos, es politiquería, todo eso de que, ah, sí, Estados Unidos fabrica, no fabrica, no puede fabricar, porque es demasiado caro, fabricar allá, pueden diseñar, pero se lo mandan, no lo hago a México, o a China, o a Asia, o a Vietnam, o a algún país, pues, voy a decir, jodido, pero, nosotros teníamos ahí, pues, para que lo fabriquemos, porque a ellos no les conviene, porque es demasiado caro, se cae la producción, ok, tenemos que en tercer lugar, la reducción de la producción, de automóviles, debido a la, que te vengo diciendo, exactamente esto, entonces, ellos ya creen, que el PIB, se va a caer, pero acá, aquí estamos en la traducción, es GDP y GDI, Aaron, ¿qué es el GDP y GDI? ¿Qué es el GDI? GDP, está en inglés, es el, Gross Domestic Production, ajá, y el, GDI es el Gross Domestic Income, ¿qué es la diferencia? uno es el producto bruto, el producto bruto, y el otro es el ingreso bruto, ¿cuál es la diferencia? uno mide la producción, el otro mide los ingresos, el ingreso, es más real, es más específico, y te dice generalmente, realmente, dónde va, la economía, y ahorita, la brecha, entre el, internos bruto, y el producto bruto, está en su nivel, la brecha, o sea, la disparidad, está en su nivel más alto, en más de 20 años, y en su análisis, de las últimas 20 revisiones anuales, te indica, que el PIB, se corregirá a la baja, porque tiende, a corregir a la baja, tiende a seguir, o sea, el GDI, tiende a liderar, al PIB, ¿se entiende? es que en español, sería, PIB, sería, IV, el IV, se escucha medio, medio mamila, ahí está, siempre tiende, el primero, el GDI, el de los ingresos, a dirigir, para donde va, porque es más preciso, es como si agarras un GPS, que se conecta, a cinco satélites, en el mundo, y te dice exactamente, en qué parte de la montaña estás, mientras que el otro GPS, que se conecta a dos satélites, poco a poco, te va diciendo, dónde estás, espero que se haya entendido, además, tan técnico, ¿se entiende eso? entonces, el producto bruto, el de, no el producto bruto, el de ingresos, te está marcando, una maldita caída, ¿qué le va a pasar al PIB? se va a tener que caer, se va a tener que acercar, a este de los ingresos, el de los ingresos, tuvo una subida, en el segundo trimestre, del 2023, acuérdense, por favor, acuérdense, que la última, el último trimestre, del 2022, fue un trimestre, en negativo, si lo sumas, con el primer trimestre, del 2023, dos trimestres, hacen, una recesión técnica, el indicador, de los ingresos, te indicaba, recesión técnica, en Estados Unidos, salieron, de esta recesión, en el segundo trimestre, pero apenas, con un punto cinco, se entiende, para donde vamos, o sea, si se aceleró, porque generalmente, en verano, la gente sale, gasta, va al cine, disfruta, la playa, X o Y cosa, y esto, es normal, pero nada más, tenemos que esperar, a que se vuelva a enfriar, que ya viene el invierno, y nos volvemos a caer, eso es lo que yo creo, que va a pasar, por eso, lo que está haciendo, la Reserva Federal, es intentando, intentarte manipular, a todas las personas, que siguen, lo de las expectativas, de inflación, a que tú creas, que la inflación, se va a caer, porque ellos van a mantener, las tasas de interés altas, no han hecho nada, sus tasas de interés altas, todavía, tenemos, mira, por ejemplo, acaba de salir la noticia, de las reclamaciones, por ejemplo, se colapsaron, se colapsaron, desde el punto más bajo, ¿dónde están las tasas? las tasas más altas, ¿qué están haciendo actualmente, las tasas más altas? nada, ¿por qué? si lo quieres saber más técnico, porque imprimen un chingo de feria, ese montonar de feria, está dando vueltas, en la economía como loco, y esta, tiene la tasa, de la velocidad alta, recuerda, que lo más importante, para la inflación, es la velocidad del dinero, es lo más importante, no tanto la base monetaria, porque puedes tú, si el día de mañana, Banxico imprime, 100 mil trillones de pesos, pero los guarda, en una cajita, y nunca los saca, no afecta en nada, afecta el día, en que los avienta por un helicóptero, en todo el país, ahí sí, olvídate, todos somos millonarios, pero nadie lo es al mismo tiempo, ¿se entiende? ok, espero que hayan dicho sí, también se dio, las ventas, de casas, las ventas de casas, también se están cayendo, aquí están, les enseño esto, tenemos que, mientras estaba esperando, que iba a tener un repunte, se cayó, se esperaba, que las ventas de viviendas usadas, aumentaron modestamente, en agosto, 0.7% intermensual, después de caer, 2.2% intermensual, en julio, sin embargo, como tiene un poco más de sentido, en el mundo real, las ventas de viviendas, cayeron 0.7% intermensual, lo que dejó las ventas, en 15.3% anual, te vacilaron, y por qué no se han caído, los precios, porque hay muy pocas, en términos estacionales, esta segunda cifra de ventas, es la más débil de la historia, con sólo el 2010, que fue peor, qué fase de los días, estaba apenas saliendo, de la gran recesión, recuerda que todos los caminos, nos llevan a ese año, esos años, estamos recortándolos, qué nostálgico, qué hermoso, el número de viviendas, en venta, bajó a 1.1 millones, por eso no se caen los precios, porque no hay muchas ventas, en venta, y las pocas caen, porque ni modo, las pagas a lo que esté, hasta que, ya ni los que estén comprando, ahorita casas, puedan costarse una casa, hasta ese momento, no se van a caer, los precios de las casas, si, si, si es que, si es que, Jerome Powell, está diciendo la verdad, y nos lamentamos, hasta el 2026, con tasas de interés altas, ahí sí, a la de WIWI, va en algún punto a tronar, así es, esténse claros, seguros, de que esto va a tronar, no creo que aguante, tres años, no creo, va a tronar en un punto, pero si empezamos, a desacelerarnos, si estamos viendo todo esto, entonces yo creo que sí, si van a terminar por, la Reserva Federal, va a tener que imprimir dinero, y ya, ya no se caigan los precios, recuerda que, el precio de las casas, va muy de la mano, conforme a la base monetaria, porque es lo que les digo, y luego muchas veces, la gente no entiende, mis comentarios bien absurdos, en Venezuela, la inflación fue porque, las sanciones de Estados Unidos, no, 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 os digo, no estoy defendiendo a Estados Unidos, ni sus sanciones, pero entiendas, lo que yo quiero, y lo que me esfuerzo, y lo que me rompo la madre, lo que estoy estudiando, es porque les quiero enseñar economía, la inflación, se da solamente, si existe una base monetaria, que respalde esa inflación, y más que nada, con la velocidad del dinero, si no existe, la base monetaria, porque no, porque nadie vende, un carro, en, voy a decir, una cifra así, súper alta, 10 trillones de dólares, porque no existe, la base monetaria, si imprime, la Reserva Federal, unos 4 trillones de dólares, a lo estúpido, va a haber carros, que se venden, por 10 trillones, porque hay una base monetaria, que lo respalda, entonces, las sanciones se afectaron, si, eso significa, que se suscribieron los precios, no, al menos, que exista una base monetaria, que lo respalde, porque en teoría, se hubiera caído en recesión, nadie lo hubiera podido comprar, y al final del día, no se hubiera atraído, o solamente algunos, lo hubieran podido comprar, pero no hubiera habido inflación, no hubiera habido, un empobrecimiento, y la economía, se hubiera rebalanceado, se entiende, ok, pero que si, ya, ya hice enchilar a varios, como dices eso, no estoy defendiendo a Estados Unidos, les tengo que decir las cosas como son, ok, también, la Fed, de Filadelfia, fíjense nada más, está dando a conocer, la contracción, en septiembre, en la producción, manufacturera, y se cayó, había muchos, que estaban, celebrando, que en el mes, de, no, pero dije septiembre, no, ah, no, si es septiembre, si después de un retorno, algo impactante, en la expansión, de, en agosto, ok, si en agosto, la nueva encuesta, que se acaba de dar, está mostrando, que si colapsó, no sé, en agosto, tuvimos una expansión, y luego se vuelve a caer, esto generalmente, se da cuando hay una recesión, cuando estamos a punto, de una reacción, en una recesión, no se está produciendo, por eso, mira, este piquito, posiblemente, es una de las cosas, que en verano, ayudó a que hubiera aumentado, el crecimiento, en punto 5%, en el ingreso bruto, ah, pero si, ok, vamos a lo siguiente, y, este es el, estos son los gráficos, estos los quiero enseñar rápido, sobre la productividad, por eso les digo, no van a tener éxito, las huelgas, porque no son productivos, en Estados Unidos, y no es porque yo tenga algo, en contra de los estronistas, ni contra de los mexicanos, que están allá, no tengo nada, en contra de eso, simplemente es demasiado caro, porque tienen la moneda de reserva, es el precio, tiene la moneda de reserva global, si, ah, ok, se destruye tu economía, tu manufacturera, por qué, porque es demasiado caro, y así funciona, ni modo, mira, esta es la producción, manufacturera de Estados Unidos, está cayéndose, lo que están pidiendo, yo porque ya vi más, están pidiendo los huelguistas, que le suban 40% sus salarios, y además le recorten, a 32 horas, su trabajo, o sea, es, es aumento en la, en el costo de la producción, y bajar la producción, y bajar la productividad, ninguna empresa lo va a hacer, no, con mi empresa, les digo, no lo van a hacer, ¿qué va a pasar? se van a ir a Asia, y es precisamente lo que hacen, lo que hablan aquí, en este, en este, en este, análisis, es que se va a terminar, yendo a Asia, desde las empresas, también se siguen liderando, el mundo en diseño, e innovación, pero los productos resultantes, se fabricarían, cada vez más en el extranjero, especialmente, en Asia, los sindicatos, deben aceptar, que todavía no están a la altura, y no lo van a estar, la única forma, que Estados Unidos, regrese la manufactura, a Estados Unidos, es, con la automatización, la verdad, ¿por qué? porque las máquinas, no se quejan, no huelgan, no se enferman, no tienen hijos, no se reproducen, no nada, es una máquina, que todo el día, está produciendo, es la única forma, con inteligencia artificial, sí, tal vez, pero ya no va a haber, tantos seres humanos, que estén trabajando, en la fábrica, me estoy, viendo un borroso, ahí está, entonces, pues sí, interesante, por último, ya, Indonesia, ese es el país, que acaba de decir, me uno, al tren del mame, de la, desdolarización, y lo hacen de nuevo ver, como decir, ay, es que es un movimiento, de países, que están dejando, es que no hay opción, mira, ¿qué va a pasar, si le hacemos caso, Jerome Powell, vamos a chuparnos el dedo, todos juntos, chupamos el dedo, ok, te creemos Jerome Powell, vas a tener hasta el 2026, la tasa en 3.5, ¿qué le va a pasar a Japón? Japón tiene menos, punto 1%, ¿lo vas a destruir? se va a empezar a ir, todavía más dinero de allá, y los vas a destruir, se va a empezar a acelerar, porque los inversionistas, están ahorita, pensando que en algún momento, Japón va a subir, las tasas, no las va a subir, no las va a subir, ¿por qué? porque su economía, no lo aguanta, de nada, hasta el 3.5, lo único que está haciendo, es ahogar el resto de países, o lo está asfixiando, no ahogando, asfixiando, por eso yo les digo, para mí, este es, una, forma, de, lucha, en que Estados Unidos, está dependiendo, su hegemonía global, porque al momento, de que ellos, suben las tasas de interés, y ellos aceleraron, la velocidad, para que no vaya a sentirse, dentro de en casa, o no tan fuerte, pero que se sientan, temblores, cañones, afuera, esto está causando, que el dólar, regrese hacia Estados Unidos, Chile está regresando, yo creo que sí, pero cuando regresa, llega el tesoro, llega, directo, se estaciona ahí, neutralizado, ya no hubo, pero inflación, lo que sí va a haber, es inflación, afuera, Argentina, es el mejor ejemplo, Argentina, con una inflación, del 115, 120%, es el mejor, me están diciendo, en Twitter, ya está ardiendo, Argentina, es el problema, que ni Alberto Fernández, ni Macri, lo logró resolver, son lo mismo, al final del día, no en términos ideológicos, pero en resultados, entonces, pues obviamente, la gente quiere un gran receteo, hay que entenderlo, desde ese punto, quiere mandar toda la pregada, y decir, no sabes que empezamos desde cero, ahora que yo estoy de acuerdo, que sea el dólar, para que sea la moneda de reserva, en la Argentina, o la moneda de curso legal, yo diría que no, no, prefiría no, oye, para el 2050, ya se está hablando, que ya valió, un mouse en el dólar, yo preferiría el oro, o preferiría el Bitcoin, pero luego la gente, ah, este Bitcoin, es una estafa ponzi, no, te metiste en un estafa ponzi, y ya estás quemado, es una estafa ponzi, es tú dile, tú dile y está fregón, luego también me encantó, porque están diciendo, es que el Bitcoin, si no tenga internet, ni luz, no funciona, y si no hay internet, ni luz, tu última preocupación, va a ser el Bitcoin, tu preocupación, va a ser, qué carajos hago, o sea, porque yo no quiero vivir, personalmente, en un mundo sin internet, sin luz, entonces, no creo que lleguemos a ese punto, y si en algún punto del planeta, existe internet, ni luz, Bitcoin no sobrevive, pero así funciona, pero bueno, este, lo están dejando, Indonesia, la nación insular, ha anunciado, que ha formado, un grupo de trabajo nacional, para ampliar el uso, de transacciones, en moneda local, huevo, que sí, porque, porque no tienen dólares, entonces, están instruyendo, los demás países, oye, acepto mi moneda, no, ándale, ándale, mira, te pago, te pago con mi moneda, yo la imprimo a mi gusto, yo la destruyo a mi gusto, la media también ayudará, a promover los esfuerzos, para aumentar la estabilidad, de la rupia, la rupia de Indonesia, no la de Rusia, y mejorar la resiliencia, de los mercados financieros internos, dijo el banco central, sí, pues no va a admitir, que no tienen dólares, admítanos, es que es el problema, del dólar, lo utilizas para, pago en la deuda, o lo utilizas para el comercio, recuerda la ley de Gresham, o sea, antes de que digas que no, recuerda la ley de Gresham, que dice la ley de Gresham, que eventualmente, la moneda dura, termina por ser, guardada, porque la gente, no va a querer gastar dólares, porque es la moneda dura, y va a empezar a utilizar, las monedas débiles, si tú vas, si tú tienes en tu cartera, un billete de 500, un billete de 200, y una moneda de oro, no te vas a gastar, la moneda de oro, para comprarte unas papas, aunque supuestamente, y vamos a imaginar, que te dejarán pagarla, y te dieran el cambio exacto, para quitarnos todo, y decirle, es que, no me las van a aceptar, no me van a cortar un cacho, no, vamos a fingir que sí, vamos a decir, que te van a dar el cambio exacto, no las vas a vender, ¿cómo lo hacen? porque fíjate, como están los coleccionistas, de las monedas de 20 pesos, esas que sacaron, que son como un pentágono, como un hexágono, no lo gastan, valen lo mismo, que cualquier otra cosa, de 20 pesos, pero no la gastan, ¿por qué? porque es una moneda más dura, por ser más escasa, así se da, entonces en Indonesia, lo que se está llevando a cabo, con tasas de interés altas, hasta el 2026, es a ver, cómo le vas a hacer, para sobrevivir, y cómo le hago, para dejar de gastar dólares, pues ya no comercias sin dólares, gástate cualquier otra, por qué día que tengas por ahí, mi rupia, es que quiero estabilidad, no quieres estabilidad, te están muriendo, no tienes dólares, así eso, no tengo dólares, y necesito, buscar dólares, de donde pueda, y los dólares, pocos dólares que tengas, los tengo que utilizar, para poder pagar la deuda, va, ok, ya, vámonos, 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 a echarnos un cafecito, todavía es temprano, si les gustó el video, ya se la saben, un like, un comentario, compartan, para que estemos llegando a más personas, los veo en el siguiente video, cuídense mucho, bye.